Hola, soy DJ Kike Bort, productor de música electrónica. Nací aquí, me muevo entre la gente que es aquí y no he salido nunca de aquí. Estoy identificado con mi territorio, con mi barrio, pero al mismo tiempo siento que eso es nada más que un punto de partida para sentir que pertenezco a Cuba entera, ¿sabes? Cuando se lejos pide regresar a sus raíces, si no coincide lo que hace es con lo que dicen. El Joy para la música electrónica cubana significa creación, visión de futuro. La primera lugar oficial que tuve fue el atelier, era 5 pesos la entrada y me daban 40 pesos cubano, pero yo era como algo simbólico, ¿sabes? Yo quería ir a minchar música, estaba con esa cosa, no era mi hobby. Pone a escuchar la radio, empiezo a coger FM, tenía como 9 años. Evidentemente lo que ponía mi papá en mi casa era como ese inicio, ¿no? A lo que era la melodía. Empecé con casetes, yo tenía una grabadora doble casetera. Aquella casa se llenó de gente, ahí fue donde la descubrí, y a partir de ahí ya no paré nada. ¿Le gusta la música electrónica? La música de mi tipo. Los DJs se veían como, como uno pone música, ¿no? La escena realmente era muy chiquita, pero ellos comenzaron a fomentarla y... ¡Suscríbete al canal!